Buenas tardes, buenas noches a la hora que me estoy haciendo Estamos en un nuevo mundo de Skyward Así que, bueno, tenía ganas de hacer uno porque en cierta forma no he hecho uno de estos Así que, vamos a ver qué pedo pasa aquí Como pueden ver es Skyward de Biomas, el de Len La arena, pero si toca un maldito bloque así que se va a caer a la fregada Tenemos el mundo Champivaca, el de las... Esas madres de donde están los bosques Y pues estamos en el bioma normal, así como estamos aquí Y luego ya tenemos el bioma de los minerales Bueno, no saben decirlo si son minerales Así que, y también el de la selva que ya está una oveja para comerla Aquí no somos vegetarianos señores, aquí sí somos normales Así que vamos a ver qué nos encontramos en este ¿Qué pedo? ¿Lava en bloque? ¿Algo en bloque? No, esto señores, esto está muy extraño, ya empezamos muy extraño ¡No, no, 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 no! Casi me mata la fregada Bueno, vamos a... ¿Qué podemos hacer? Bueno, obviamente es a quitar esto Entonces nos vamos a tener que quitar sí o sí madera El peor es que no se nos caiga la fregada para el otro lado Si se nos cae, por favor, yo... ¡Uuuuy! El peor es que nosotros no nos caigamos también Así que vamos a ver qué pedo que pasa aquí Que el peor se va a salir de poco Y el primero quiere ir... ¿A cuál vamos primero? Eh... 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 Bueno, vamos al... Allá Al de los minerales Para ir al de la selva Y aquí tenemos más... ¿Cómo les diré? Se podría decir más... Materiales Pero el chiste es aquí Conectar todos los mundos Bueno, todos los... Todos los idiomas En... En... Y pues nuestro reto aquí va a ser Hacer el portal del ENG Para... Ir al... Al inframundo Y pues así este... Quitarnos este lugar así como que Sin mundos abajo Y pues... Este sería nuestro mayor reto Así que ahorita vemos qué pedo después Te diré, te diré Te quitan esa cosa Necesito poner tierra Y volví ¡Uy! Eso se me hace como que de pistola Qué pedo Este, este, este Este Sí, yo digo que con eso Bueno, creo que está yendo muy a pulo Así que quitan los dulces Vamos a venir Así que estoy quitando algunas cosas Así que... Veamos, miren Ya tenemos la media terraza Solo necesitamos quitar más tierra Y que esta cosa se destruya por sí solo A destruirla nosotros Para que nos dé árboles Y... Pues sí Para tener más madera Si no tenemos madera Pues bajamos caca Y si bajamos caca Pues se acabó el video Ah, miren Ya nos dio un árbol Así que ya estamos salvados Estamos salvados ¡Uy! Bueno Vamos a ponerlo en este Aquí no me ves Para que agarre más rápido Y nosotros vamos a ver Qué pedo Vamos a hacernos nuestros Lo que sí toca Este vas a hacernos más cerquitos a la orilla Vamos a quitar todo esto para... Pues sí Para ir al mundo del mineral Y quitar algunas piedras Y hacer nuestro... Ah, ya tenemos pico Entonces nos vamos a buscar Qué pedo Estás haciendo mucho Bueno, espero que no salgan mods Así que... Ya vamos a ver qué pedo Órale, no hay más nada de video Y ahí... Ya vamos a llegar a la selva Y onda Surprise, surprise ¿Se acuerda hasta allá? No Bueno, no vas a gastar tanto material Ahí llega hasta como medio... La de tierra La peor es de la que no trabaja ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, qué es esto Me cago ¿Qué son? ¿Qué son esas madres? Díganme que... A ver, espérense ¡Ay, son zombies! ¡Yii! ¡Míjole! Ay, no me chile Bueno Hay que quitar toda el... Toda la... ¿Qué cosa no está? El... Todo el... El cobalto No, el cobalto no es eso ¿Qué pedo me pasa? Eh... Carbón Es que con... Bueno Me llevo química Y se me complica todo Se me trabó todo Se me lengua la traba Así que vamos a quitar todo ¡No! Ya empezaron ¡No, ya empezaron! ¡No, no, no! ¡Pérense, pérense! ¡A morir paz! ¡A morir paz! ¡No! 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 ¡Eeeh! A ver Desgraciado Malparido ¡Sí! ¡Tú! ¡Te estoy hablando! ¡Pum! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tú! ¡No! ¡Nooo! ¡Hijo! ¿Pero cómo me puedes atacar? Desgraciado ¡Esto es esparto! ¡Ugh! ¡Me picaran a mí! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Shit! A ver ¿Me van a estar tirando siempre? ¡Esto es esparto señor! ¡Es esparto! ¡Ugh! Pero que esto no se lo puede hacer hasta... ¡Fácil! ¡No! ¡No! ¡No abras el cofre! ¡Hala! ¡Viva la víbora! ¡Viva la víbora! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Hijos de su madre! ¡Ah! A ver Íbamos bien Y esta madre apareció ¿Qué procede? Tenemos que matarlo ¿Es sí o sí? ¿Qué pedo? ¿Tú no tienes...? ¡Eso! ¡Huevo! ¡Espartan! 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 ¡Todos afuera! ¡Todos afuera! ¡Una línea! ¡Una línea! ¡Todos afuera! ¡Ugh! ¡Me van a matar! ¡Andale! ¡Se cayó una... ¡Se cayó una araña! ¡La araña se cayó! A ver ¡Chum! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Este es mi área! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Chu! ¡Chu! ¡Fuera! ¡Pum! ¡Huevo! ¡Ahora me falta uno! ¡Esto se va a matar! ¡La pelea Rocky valvó a ver su zombie! ¡Huevo! ¡Uy! Me estoy por mis cositas pero... ¡No es cierto! ¡Ya se ha generado otro! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos a quitar aquí esta cosa! ¡Ahorita nos vamos a la mañana! ¡Chau! Acaba de maldicheto por dos razones. Una... O sea ya... Ya matamos a todas esas madres. Están ahí. Es una dura batalla porque no se pudo ver. Dos... Toda la madera que teníamos... Se fue al olvido. Igual que... Como se fue con tu ex. Se fue tu ex, maldito. Este... Pues sí. Este... Se nos olvidó todo. Se nos cayó todo. Valió caca. Ahora tenemos que ir al bioma de... De la selva. Sí o sí. Pero pasar por estos hijos de... Creo que aquí nos vemos después del video. Nos... 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 Aquí el video señores porque estas cosas van a venir contra mí. Así que nos vemos. Vamos a taparnos. Quítense, quítense. Esto es Fortnite. Esto es Fortnite. Esto es Fortnite. Si... A huevos, se están matando. Te voy a ayudar zombie. A huevo. No te contrares. No. ¡Suscríbete al canal!